Hola, soy Ignacio Torralba, el TIEP, y esto es Entender de Vinos. El sistema de puntuación de vinos de Robert Parker es el más prestigioso dentro del mundo del vino. Los vinos con más de 80 puntos sobre 100 se consideran excelentes. A partir de 90 son sobresalientes y 95 puntos es la cifra mágica, el límite entre lo bueno y lo extraordinario. Podría decirse que 95 puntos Parker son casi inalcanzables, pero buscando bien se encuentran, y lo más importante, por menos de 25 euros. Aquí os voy a presentar 7 vinos que tienen esa rara cualidad, de tener 95 puntos Parker y costar menos de 25 euros. El primero es un Alvear Pedro Ximénez Solera de 1927 de Montilla, Moriles. Quizá por ser de una denominación que suele estar a la sombra de Jerez, no es un vino muy conocido, pero sin embargo Robert Parker le ha otorgado 96 puntos. Es un Pedro Ximénez complejo y elegante, con notas de pasa, chocolate, pastelería. Puede tomarse con postres o, como suelo decir, consigo mismo y con quesos azules, por el contraste, por el sabor fuerte de quesos como el Roquefort. Y no solo está por debajo de los 25 euros, se puede encontrar por menos de 20. El segundo es Finca Martelo Reserva, 2016 de La Rioja. Robert Parker ha destacado de él su finura y elegancia, su lenta evolución, lo que lo hace candidato a comprar unas botellas y guardarlas. Es un vino de La Rioja alavesa, robusto, afrutado, con perfecto maridaje con carnes y quesos y buenos embutidos. Ronda los 25 euros. El número 3 es La Vizcaína, el Rapolao 2020 del Bierzo. Raúl Pérez, el mago del Bierzo, tiene varios vinos en esta zona de más de 90 puntos Parker. El Rapolao es el nombre de una parcela inclinada en la que no hay alternativa a la vendimia manual. Está elaborado con garnacha, mencilla y sansón. Tiene aromas de frutos rojos, es floral, con notas balsámicas que lo hacen muy cómodo de beber. Perfecto con cualquier guiso de cuchara. Cuesta alrededor de 22 euros. En el número 4 está Lanzaga 2018 de La Rioja. Salido de la mano de Telmo Rodríguez en La Rioja alavesa a base de tempranillo, graciano y garnacha. En boca es fresco, frutal y equilibrado, con un final de esos que te hacen servirte otra copa. Es ideal para una selección de quesos. Su precio alrededor de los 25 euros. En el número 5, Casa Castillo El Molar de Jumilla. Una garnacha mediterránea de las que están de moda. Merece sobradamente los 95 puntos Parker. Este vino murciano, muy aromático y floral, con sabores especiados, es lo que podríamos decir un tinto masticable. Perfecto para arroces y carnes blancas. Cuesta sobre los 17 euros. En sexto lugar está Abel Mendoza, Viura 2021, también de Rioja. Sí, Rioja también tiene grandes vinos blancos. Robert Parker siempre ha dicho que le encanta la viura, a la que los catalanes llamamos macabeo. Viñas de 30 años, fermentado en barrica y criados sobre lías, que lo convierten en un vino estructurado y untuoso. Su acidez va perfecta con un pescado graso y con sushi. Ronda los 24 euros. Y en el número 7 está La Bota de Manzanilla, de Sanlúcar de Barrameda. Manzanilla de perfil joven, tiene unos 7 años, con los habituales toques salinos y de frutos secos. Perfecto con todo tipo de frutos de mar. Cuesta eso sobre los 25 euros. Buscando hay grandes vinos a precios razonables. Porque encontrar buenos vinos a precios razonables siempre ha sido entender de vinos. Hasta otra. ¡Va! ¡Va! ¡Viva!